Hola que tal a todos nuestros amigos de Proyecto Mate los saludamos y en esta ocasión vamos a hacer un tutorial para hacer burbujas gigantes así es, burbujas gigantes bueno, lo que vamos a necesitar son dos tazas de agua aproximadamente 120 mililitros de jabón líquido para trastes vamos a necesitar un cuarto de taza de glicerina vamos a necesitar jarabe de maíz o un jarabe similar como este de caro maple vamos a necesitar dos palitos de madera si no consiguen de este tipo de palitos ustedes pueden utilizar unas varas de árbol o incluso algunos palitos de plástico o sea, no es forzoso que sean de este tipo dos armellas pequeñas como estas dos armellitas pequeñas dos metros y medio de estambre y unas tuercas o bien pudieran ser por ejemplo yo voy a usar estas rondanas esto es para darle peso al estambre ok bueno, vamos a continuar entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a armar nuestro dispositivo para hacer las pompas de jabón o burbujas de jabón entonces vamos a empezar con esto la idea es poner estas armellas en los palitos insisto si no tienen armellas tal vez puedan ingeniárselas colocándole un clavito, un tornillo o un alambre esto va a servir, la armella va a servir para sujetar el estambre yo lo que sugiero es hacer una perforación en el palito hacer una pequeña guía para que de esta manera esto por favor si lo van a hacer que lo haga un adulto si no hay un adulto que los pueda auxiliar amarren simplemente el estambre al palito bueno, entonces voy a hacer una pequeña guía para que es importante hacerle la guía si es que lo quieren usar hacer de esta manera si no hacen la guía es posible que la armella a la hora de meterla rompa el palito lo quiebre ups bueno una vez que hemos hecho la guía procedemos a insertar van a ver que la armella va a entrar con bastante facilidad de otra manera va a ser difícil insertar la armella y es posible que ustedes rompan el palito muy bien como siguiente paso vamos a a ponerle el estambre más o menos son dos metros puede ser un poco más o un poco menos realmente no es tan estricta la distancia que se van a requerir para esta operación entonces voy a cortar dos pedazos de estambre del mismo tamaño más o menos cada uno de un metro insisto puede ser un poco más grande un poco más pequeño bueno cortamos los dos pedazos de estambre bueno de hecho fíjense vamos a poner este se puede hacer el amarre de varias maneras yo por ejemplo lo puedo amarrar aquí al centro bueno pero es de hecho antes de amarrarlo para no tener que cortar el estambre en dos pedazos por eso lo estoy mencionando podemos hacer un amarre aquí ahorita les enseño como que fue lo que hice inserté el estambre como ustedes vieron y ahora lo estoy emparejando si más o menos esta es la idea y entonces ahora procedo a amarrar el estambre con un nudo simple de ambos lados ahí está y después amarramos al centro ahí está entonces bueno hay que ajustar un poco las distancias porque ahorita a mí me quedó este estambre bastante largo lo voy a ajustar un poco voy a soltar el nudo un poco y de este lado también lo vamos a hacer ahí hay que ingeniárselas para ajustar la distancia la idea es que esta parte quede más larga que esta parte entonces hagan los ajustes que tengan que hacer para que lograra ese objetivo bueno con este dispositivo ups hay que amarrarlo bien con este dispositivo vamos a hacer nuestras burbujas de jabón voy a ajustar un poco más la distancia porque creo que está muy largo en el centro entonces por eso fue bueno ya no cortarlos en dos pedazos aunque esa era la idea inicial porque entonces hacer este ajuste ya hubiera sido imposible pero insisto si no tienen las armellas pueden hacer un amarre al palito o a la vara de madera que estén usando o este ah nos está haciendo falta algo muy importante perdón es que estoy enamorado de mi amada esposa e hija tenemos que meter las tuercas o las rondanas en el estambre ok gracias por recordarme que me estaban haciendo falta esas rondanas muy bien y ahora si amarro ahí y amarro aquí ok entonces ya está mi dispositivo y en un momento lo vamos a probar la siguiente parte es muy sencilla vamos a hacer la mezcla vamos a poner el agua son aproximadamente dos tazas aquí como dicen a ojo de buen en el cubero y vamos a proceder con el con el cuarto de glicerina necesitamos 120 mililitros de jabón de manos necesitamos un cuarto también de taza de este jarabe de maíz o en este caso estoy usando miel de maple también lo pueden usar sin problema miel caro y todo lo mezclamos muy bien y por último vamos a agregar el jabón necesitamos dijimos 120 mililitros lo voy a medir en esta o sea si tienen ustedes estos dispositivos para medir cantidades háganlo pero si no tienen usen ese aproximado de un cuarto de taza o media taza voy a poner un poquito más de jabón y revolvemos muy bien es importante revolver muy bien la mezcla bueno ahora en un video posterior les voy a hacer una demostración de cómo se hacen estas burbujas de jabón ahora Gracias.